hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar lo que ha salido en la cacería ahí en una target espero que les guste quédense hasta el final y disfruten de estas piezas díganme ahí en los comentarios cuál fue su favorita y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!